Esta semana, siete presos políticos fueron condenados en juicios celebrados en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote. Las dirigentes políticas Ana Margarita Vigil y Dora María Telles, el líder estudiantil Lester Alemán, el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, los jóvenes activistas Yader Parajón y Yaservado y la exdiputada María Fernanda Flores, fueron declarados culpables del supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En el caso de Vado, también fue encontrado culpable por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. La Fiscalía del Régimen, además de pedir penas carcelarias de hasta 15 años, exige que la condena también establezca la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las sentencias se darán a conocer esta semana. Pese a su estado de indefensión y la ilegalidad de estos procesos, los reos de conciencia condenados alzaron su voz de protesta en demanda de libertad y justicia. Ana Margarita Vigil, luego de escuchar su condena, se declaró defensora de derechos humanos, para luego afirmar que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Al firmar el acta de condena, escribió debajo de su firma, presa política. Dora María Telles, en su intervención, afirmó que ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el estado de Nicaragua. Esta es una república y no una monarquía. Presa o libre, voy a seguir luchando. Al líder estudiantil, Lester Alemán, se le negó su derecho a hablar en el juicio, luego que la fiscal le gritara a la juez, aunque sea su derecho, no le permita hablar. Alemán solo logró decir, soy inocente. Tanto Telles como Alemán supieron que serían juzgados pocos minutos antes de que sus juicios comenzaran. En el caso de Miguel Mora, sí logró expresarse ampliamente durante el juicio, reiterando que es inocente y que quienes lo juzgaban estaban cometiendo prevaricato. No he conspirado contra nadie, soy inocente, dijo en la audiencia, según su esposa Verónica Chávez, presente en el juicio. Los juicios políticos emprendidos por el orteguismo en contra de los reos de conciencia del chipote están plagados de ilegalidades, que nacen desde el anuncio del Ministerio Público en el que calificó a los procesados como delincuentes y criminales, violando el principio de inocencia establecido en la Constitución Política, hasta el hecho que los juicios se llevan a cabo en el chipote y no en un juzgado correspondiente. Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes de forma completa o parcial y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia, lo que viola el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua y el artículo 124 del Código Procesal Penal. El diario La Nación de Costa Rica comparó estos juicios con los procesos de Moscú realizados por Stalin en 1936, mientras Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, los calificó como una farsa que profundiza en la crisis del país. Solo cuando el régimen de Ortega y Murillo libere a estos prisioneros, Nicaragua podrá comenzar a moverse en una mejor dirección, afirmó el alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden. También el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se pronunció en Twitter sobre la condena a Dora María Telles, calificándola como una vergüenza. Antonia Urrejola, exrelatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reiteró desde la comunidad internacional un llamado a la democratización y a la liberación de presas y presos políticos en el país. Los diputados del régimen y sus aliados políticos colaboracionistas en la Asamblea Nacional cancelaron la personería jurídica de 16 organizaciones y sociedades, entre estas la Universidad Politécnica de Nicaragua y organizaciones educativas vinculadas a la diócesis de Estelí, precedida por el obispo emérito Abelardo Mata, fuerte crítico de los atropellos del régimen. La UPOLI fue un bastión de las protestas estudiantiles durante la insurrección ciudadana de abril de 2018. En la misma sesión legislativa, también cancelaron las personerías de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Asociación de Estudios Humanitarios, Asociación Popular de Nicaragua UPONIC y la Asociación Universidad Paulo Freire. También fueron canceladas las personerías de la Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas Diocesana de Estelí, Familia Padre Fabreto, la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, Asociación Centro Cultural Católico del Norte de la Diócesis de Estelí, Fundación Michelangelo, Asociación Proderecho de Estelí y la Asociación de Fomento Creación de Empresarios Graduados. Estudiantes de la UPOLI criticaron a las autoridades nicaragüenses porque, de manera alevosa, despojaron de su personería jurídica a esa universidad. Con mucha indignación nos pronunciamos y nos solidarizamos con todos los estudiantes de otras casas de estudio, a quienes de igual manera se les fue arrebatada la oportunidad y seguridad de darle continuidad a sus clases, así como de culminar sus carreras, señala el escrito. El académico Ernesto Medina señaló que con este control del régimen a las universidades, Nicaragua está a punto de entrar a una etapa de estancamiento, de oscurantismo, que va a tener un precio y que lo vamos a ver con claridad en el futuro cercano. El Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica condenó la represión en Nicaragua y pidió a los miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano no callar ni ser indiferente frente a las arbitrariedades del régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Los rectores costarricenses, en su carta dirigida a Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Sesuca, afirman que siguen con mucha preocupación el irrespeto y la violación de la autonomía en las universidades nicaragüenses, así como la violencia ejercida contra el movimiento estudiantil. Este domingo los combustibles experimentan una nueva alza de precios. El litro de gasolina super aumentó 69 centavos, el litro de gasolina regular 67 y el diésel 73 centavos por litro. Esto deja los nuevos precios de los hidrocarburos a partir de este domingo en 43.12 córdobas el litro de gasolina super, 42.11 córdobas la regular y 38.78 córdobas el litro de diésel. En el caso de las gasolinas, este es el tercer fin de semana consecutivo de alzas. El diésel, el carburante de mayor consumo en Nicaragua, registra su cuarto fin de semana continuo de incrementos. En Costa Rica se celebra elecciones este domingo para elegir a dos aspirantes presidenciales que enfrentarán una inminente segunda ronda, prevista para el 3 de abril próximo, tomando en cuenta las tendencias de la votación. De una papeleta con 25 candidatos inscritos, al menos seis tienen posibilidades de pasar a esa segunda vuelta. Más del 30% del electorado seguía indeciso sobre a quién darle su voto. Los candidatos de los partidos tradicionales se han mantenido a la cabeza de los sondeos desde octubre pasado. José María Figueres de Liberación Nacional y Linet Saborío de Unidad Social Cristiana, seguidos por Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez, José María Villalta y Eli Feinsan. Representantes de los cinco partidos colaboracionistas PLC, Camino Cristiano Nicaragüense, PLI, ALN y APRE, que acompañaron al Frente Sandinista en el proceso de votaciones del 7 de noviembre de 2021, aseguran que todavía no reciben su parte del millonario reembolso por supuestos gastos de campaña establecido en la ley electoral. De acuerdo a las asignaciones de votos hechas por el poder electoral, controlado directamente por el régimen orteguista, el Frente Sandinista recibirá, vía reembolso electoral, 17.4 millones de dólares, el PLC 3.3 millones, Camino Cristiano 759 mil, ALN 724 mil, APRE 409 mil y el PLI 401 mil. Todo este dinero se entregará sin importar la cantidad de votos que les fue asignada por el poder electoral, por más mínima que sea. El representante de Camino Cristiano, el reverendo Guillermo Osorno, protestó por el atraso diciendo que ese dinero no es de ellos, en alusión al orteguismo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.